¿Cómo les va a todos? Pues resulta que en las redes sociales hay como un asunto de debate entre John Ackerman y Edgardo Buscaglia y pues queremos decirle a Buscaglia que no le saques hijo, John Ackerman es muy bueno, le das la vuelta porque le tienes miedo, lo sabemos y la manera en que tu retas a Ackerman pues la verdad es un poco ridícula, porque este sujeto resulta que dice te reto a ti, contra mi y mis amigos, o sea ni siquiera solito, y bueno este personaje ahorita está siendo bastante analizado por muchas personas en todo el país para ver realmente de que lado está, si del lado del país que quiere ser libre o del lado de los intereses ajenos a este país, porque Buscaglia no habla de la mafia en Estados Unidos no habla de todas las puerqueses que existen allá y no habla por supuesto de toda la corrupción que hay en el Senado y en el gobierno en general de Estados Unidos, porque a poco ustedes creen que la droga fluye por Estados Unidos solamente por los cárteles latinoamericanos o asiáticos, hay mucha gente involucrada en Estados Unidos pero de eso Buscaglia no habla, así que bueno, pues quizás más allá de estar buscando un reto el hashtag de Buscaglia necesita cariño es muy cierto, o Buscaglia necesita atención también es más cierto pero lo más cierto es que no representa los intereses de un país que quiere ser libre